Beltrán estuvo muy vinculado al mundo audiovisual, también como empresario. Tras formar parte del equipo fundador de Antena 3 Televisión a principios de los años 90, llevó a cabo algunos de los primeros programas que se emitieron en esta cadena, tales como Viva la Salud, Viva la Vida y En Buenas Manos. En la actualidad, seguía vinculado al grupo A3 Media, del que era director de Prevención y Servicios Médicos. Lamentamos el fallecimiento de nuestro compañero Bartolomé Beltrán, referente durante décadas en la divulgación médica, en televisión, radio y prensa, dice el comunicado de la empresa. Formaba parte de esta casa desde su fundación. Nuestro más sincero pésame a familiares, amigos y compañeros. Descanse en paz, doctor. Beltrán fue premiado por Onda Cero Puerto Llano en los quintos premios nacionales del medio y desde esta casa lamentamos la pérdida del gran comunicador. Nosotros tenemos un gran departamento de prevención y riesgos laborales, pero esa prevención nació en el año 95 y fuimos la primera empresa audiovisual que puso en marcha, y por eso soy director de esa área de la casa, que puso en marcha la prevención de riesgos laborales. Por eso en el 70 no había esa conciencia colectiva, porque la ley nace en el 95. Y es curioso, Ramos Osorio es testigo de ello, es curioso que nadie se levanta en un mundo audiovisual por la mañana para decir, bueno, ¿y qué pasa con la prevención? No, todo el mundo mira cuál es el objetivo de la audiencia de hacer rentable, lo más rentable posible la corporación y, en definitiva, conseguir todo lo que se planifica cada año. Así que, ahora sí estamos en otra etapa, en otra gran etapa.